Estamos en San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de España. Nuestros amigos Carmen y Juan están ahí, juntos, separados, tristes, alegres, enfarados, enamorados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ha pasado estos últimos días? ¿Lo recuerdan? Carmen ha estado muy... ¿Cómo ha estado? ¿Contenta o triste? Efectivamente, ha estado triste, muy triste estos últimos días. Antes no. Antes estaba contenta casi siempre. Por ejemplo, en el cumpleaños de Diego. Sí, sí. ¿Lo abres? Muchas gracias por el regalo. De nada. En el pueblo de Juan. ¿Nos vamos? ¿Quién ha sido? O con sus amigas de Salamanca. Ha sido ella. No, no, ha sido ella. No, ella, ella. Todo empezó en Barcelona. Carmen vio a su novio, Oscar, con otra mujer. Y lo siguió en una bicicleta hasta el hotel. Oscar y la mujer que lo acompañaba quedaron para esa noche. ¿Recuerda usted dónde quedaron y a qué hora? ¿Nos vemos esta noche? Sí, a las diez. ¿Dónde quedamos? Aquí, en mi hotel. Muy bien. A las diez en el hotel. ¿Y para qué quedaron? Esto es muy importante. Muy bien. Le tenemos al director y yo. Para firmar el contrato. Ah, quedaron para firmar un contrato. Para trabajar. Pero Carmen pensó otra cosa. Pobre Carmen. Se ha enfadado con Oscar. ¡Bruto! Y parece que también con sus compañeros. ¿Por qué está tan seria? ¿Dónde está el fotógrafo? Y con Juan. Toma. Tienes que comer. No puedes estar así todo el día. Ya soy mayorcita. ¿Con Juan? ¿También está enfadada con Juan? ¿Ha llamado, Carmen? No, no ha llamado. ¿Y anoche hablaste con ella? Llamé, pero no estaba. Ya se había ido. ¿A dónde? No sé, no dejó ningún aviso. Oye, esto va a empezar ya. ¿Qué hacemos? Empezar sin ella. Pero necesitamos una persona que conozca bien el programa. Y ella es la directora. Y yo el consejero lingüístico, el guionista, el... El tonto. Ya ha llegado Carmen. Está ahí, en el paseo marítimo. Vendrá enseguida. ¿Y dónde ha estado? No ha dicho nada. ¿Cuándo empieza esto? Va a empezar ahora mismo. Vamos, Juan. Pero ¿dónde? ¿Dónde qué? Pero no estaba aquí Juan. Vamos a llegar tarde, seguro. Todo va a salir mal. No está la directora. No está el profesor. No está nadie. Carmen. Juan. Has vuelto. ¿Qué has estado haciendo? Pasear. Necesitaba estar sola. Ya. ¿Qué pasa? No, nada. Que estamos esperándote desde el martes. Ya lo sé, pero necesitaba... He estado pensando. ¿Pensando qué? Debo hacer algo y todavía no... No sé. Tenemos que hablar, Carmen. Después. No. Ahora. ¿Ahora? Es imposible. Vamos a llegar tarde. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres verme? Sí quiero, pero... Nos están esperando, ¿no? Vamos. Ahora voy. La conocí en un tren, ¿sabe? Era muy temprano. Yo estaba casi dormido. Pregunté la hora, abrí una puerta y allí estaba ella. Carmen. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué haces? Estoy comiéndome el pañuelo. Estoy nervioso. ¿Dónde? En el paseo marísimo. No te preocupes. Vendrá enseguida. Yo vengo de la playa y Juan no está allí. ¿Qué le vamos a hacer? Siéntate. Esto va a empezar ya. No te preocupes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Perdone, estoy buscando un hotel que no sea muy caro. ¿Conoce usted alguno? No, lo siento. No soy de aquí. Es que antes, ¿sabe? Venía a casa de unos amigos, pero ya se han ido a vivir a Madrid. Oiga, vamos. Ahora sí. ¿Me pasa algo? ¿Eh? No, no. Ah, sí. Gracias. Carmen. Carmen. ¿Y Juan? No sé, ya lo conocen. Están... ¡Gracias! 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 Soy tonta. La culpa es mía. ¿Qué? Ha sido un éxito. Juan no está aquí. Y la culpa es mía. Ustedes conocen bien a Carmen y a Juan. Pero a mí no. A mí me conocen poco. Y quiero que me conozcan más. Miren. En la costa norte de España había un pueblo cerca del mar. Era pequeño, blanco, y tenía un río con un puente muy viejo. En ese pueblo nací yo. En 1964 me fui a Santander. Y en 1972 llegué a Madrid. Desde entonces hasta ahora he vivido en Madrid. Y he trabajado en muchas cosas. Ahora estoy trabajando aquí. Soy el presentador de Viaje al Español. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. ¿Me casaré? ¿Tendré hijos? ¿Y nietos? No lo sé.